Buenas tardes a todos y a todas. Arrachaldeón, boas tardes, bona tarda. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. ¡Qué hermoso, compañeros y compañeras! ¡Qué hermoso estar compartiendo esta mañana, después de este año tan difícil, en el que tantas veces, día tras día, hemos tenido que posponer el vernos con nuestra gente querida, pero también con nuestros compañeros y compañeras militantes. Un año en el que hemos tenido que inventar nuevas formas de estar juntas, nuevas formas de reunirnos por Zoom, nuevas formas de querernos, nuevas formas de ayudar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas cuando lo estaban pasando mal. Es hoy un día hermoso, un día en el que podemos por fin empezar a vislumbrar los abrazos, en los que por fin podemos reconocer las sonrisas debajo de las mascarillas, con esperanza, con fraternidad, con más. ¡Podemos que nunca! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y en este encuentro tenemos la suerte, y también eso es hermoso, de estar muy bien acompañadas por quienes construyen con nosotras cada día el espacio del cambio en nuestro país. Muchísimas gracias a Izquierda Unida, a Alberto Garzón, por estar hoy aquí acompañándonos. Compañero, vamos juntas porque vamos lejos. Gracias a Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, por estar aquí. Gracias a Yolanda Díaz, a Ada Colau, a Encomupodem, a Galicia en Común. Compañeros y compañeras, seguimos construyendo la unidad. Y gracias también, porque es muy hermoso, a las fuerzas territoriales que nos han querido acompañar hoy en un día muy importante para nosotros y para nosotras. Quiero pedir un aplauso y el agradecimiento a los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana de Cataluña, que están hoy aquí. Gracias por venir. A las compañeras y compañeros de Euskal Herria Bildu, gracias por venir, Merche. A las compañeras y compañeros del Partido Nacionalista Vasco, de Compromís, de Nueva Canaria y de MES. Gracias por acompañarnos en esta jornada crucial para nuestro proyecto político. Y también quiero darle las gracias a las fuerzas internacionales, porque como ha quedado demostrado hoy aquí, vuestra lucha, compañeros y compañeras, es nuestra lucha. Nos interpela el proyecto de transformación social y política que estáis impulsando en vuestros países. Y os agradecemos que nuestra lucha, y ha quedado demostrado hoy aquí, os interpele como si fuera vuestra. Muchísimas gracias a las fans en sumis, al Bloco de Esquerda, a Delinque, a Siriza, a la Alianza Rojiverde Danesa, a la Alianza Verde y de Izquierdas de Finlandia, al Partido del Trabajo Belga, a la Secretaria General y a los copresidentes de Delef, al Partido de la Izquierda Europea, al MAS de Bolivia, al Frente Polisario, al Partido Democrático de los Pueblos de Turquía, a Jirac, a la Asociación Hispano-Palestina-Jerusalén y a la Internacional Progresista. Pero en esta asamblea participan también esos activistas sociales, esos sindicalistas, que son también lo mejor de nuestro país. Muchísimas gracias a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que nos acompañan hoy aquí. Es un placer, compañeros, que nos estéis acompañando. A la delegación de CGT, a la delegación de la Confederación Intersindical, a la representación de COAG, de UPA, a la Unión de Uniones, a la representación de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, a la representación de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, a la Nave de Málaga, a las vecinas de La Camocha, que han puesto el cuerpo para parar sus desahucios, a la Plataforma Prosoterramiento de las Vías de Murcia, sois ejemplo, compañeros y compañeras, a las redes de apoyo vecinal de Vallecas, somos tribu. Y también a los colectivos que participaron ayer en la asamblea y en el todo el tiempo y las ponencias de debate. Gracias a Alcoa, a Orange, a Cotronic, a H&M con su huelga, a Vos, a Nissan, a los taxistas, a los bomberos forestales, Servicio de Abordo a Renfe, SEDOAC, TECNICS en Lluita y también a la Asamblea Antirracista. ¡Vamos juntas, compañeras! Y gracias también a la Federación Estatal de Foros por la Memoria, a CEACUA, Querella Argentina, a la Comuna de Presos del Franquismo y a todos los niños rodados, que son también nuestros niños. Gracias. No os preocupéis que no vamos a salir volando. Quiero dedicar hoy mis primeras palabras a un compañero muy, muy querido. Un militante que nos ha enseñado que sí se puede, que se podía levantar una fuerza política desde abajo, que se podía romper el bipartidismo en España, que se podía echar a los corruptos, que se podía construir el primer gobierno de coalición progresista desde la recuperación de la democracia, sin renunciar a nada, sin olvidar nunca quiénes somos y qué intereses representamos en el gobierno, sin dejar nunca de decir la verdad sobre el poder en España. Gracias, Pablo Iglesias. Gracias por enseñarnos que un militante tiene que estar siempre, siempre allí donde es más útil. Gracias por todo lo que has hecho por este espacio político, pero sobre todo, gracias por todo lo que has hecho por tu país, por nuestro país. Puedes estar seguro de que, aunque les moleste, aquí seguimos. Y esta, siempre, siempre, será tu casa. ¡Sí se puede! 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 Decir que sin Pablo Iglesias, Podemos no existiría, es simplemente una obviedad. Pero hoy, compañeros y compañeras, habéis demostrado algo muy hermoso. Y es que este proyecto político es muy fuerte, es valiente y le queda muchísimo camino por recorrer para seguir cambiando la historia de España. Como dicen algunas compañeras, lo mejor, compañeros y compañeras, está todavía por venir. Gracias de todo corazón a los 53.000, a los más de 53.000 inscritos e inscritas en Podemos que habéis participado en estas primarias y que habéis vuelto a demostrar que lo que temen los poderosos no es a Pablo y no es a mí, no es al secretario o la secretaria general de Podemos. Es a vuestra convicción inquebrantable para seguir construyendo un país mejor para nosotros, para nosotras, para nuestros hijos, para nuestras hijas, con las manos libres de ataduras, sin pedirle ni un solo euro a los bancos en siete años gobernando este país, sin pedirle ni un solo euro a los bancos y sin deberle ni un solo favor a ninguna persona con apellidos compuestos. Y mirad, cuando nos preguntamos qué es Podemos, caben tantas respuestas posibles como militantes, estáis hoy aquí. Pero si hay algo que define Podemos mejor que ninguna otra cosa, es la inauguración de una nueva forma de hacer política. Una forma de hacer política que elige siempre el camino correcto, aunque nunca sea el camino sencillo. Una forma de hacer política que decidió dejar las plazas para montar un partido y presentarse a las elecciones. Que impulsó una moción de censura para echar a ese desconocido M. Rajoy y sacarle del gobierno a los corruptos. Una fuerza política que se plantó y le dijo a los poderosos de este país que los votos de la gente de Unidas Podemos valían lo mismo que la gente que vota Partido Socialista o Partido Popular y que sus representantes tenían derecho a entrar en el Consejo de Ministros. Y eso, compañeros y compañeras, lo hemos podido hacer gracias a vosotros y vosotras. Gracias a vuestra firmeza, a que los inscritos y las inscritas en Podemos siempre nos habéis respaldado. Y en estos años hemos logrado conquistas sociales muy importantes, que son ya parte del patrimonio democrático de nuestro país. Los ERTE, el escudo social, la ley contra todas las formas de violencia hacia la infancia, la ley Raider y muchos otros éxitos que todavía están por llegar. La ley solo sí es sí, la derogación de la reforma laboral o la ley de vivienda. Y aún así somos conscientes de que queda muchísimo por hacer y de que tenemos que seguir trabajando en nuevos avances. Y Podemos demostró también, y eso también es Podemos, que la gente sencilla, que la gente humilde, que jamás se hubiera imaginado que le llamaran señoría o que le llamaran diputada, también podía gobernar este país. Porque en España a nuestros abuelos, a nuestras madres, le dijeron tantas veces, tantas veces, no te metas en política. Y hoy los altavoces políticos, los altavoces mediáticos, nos siguen diciendo que lo mejor en estos tiempos es ser apolítico. Y nosotras, hoy, y yo personalmente hoy, quiero defender que lo más valioso que tiene Podemos es su militancia. Porque la participación política, compañeros y compañeras, es imprescindible para seguir empujando la transformación social y política en España. Y nadie nos dijo que fuera a ser fácil. Tampoco nos dijeron que fuera a ser tan difícil. Militar, hacer política, significa quitarle tiempo a otras cosas. Soy consciente a la familia, a los amigos, a placeres y también a otras obligaciones. Significa dar lo mejor de nosotras mismas para empujar el cambio político y para asegurar que nuestros barrios, nuestras ciudades y nuestros pueblos son comunidades y redes de apoyo para que todas las personas puedan vivir con dignidad. Pero militar en Podemos es también aguantar insultos, aguantar el desprecio y la agresividad de quienes eligen la resignación, el odio y la competitividad como la forma de relacionarse con los demás. De quienes creen en la democracia solo cuando ellos ganan y de quienes piensan que la libertad es una propiedad y no un bien común que existe solo cuando existe para todos y para todas. Vosotros y vosotras, compañeros, sois una parte muy importante de lo mejor de nuestro país. Sois quienes no se resignan ante las dificultades o el miedo. Sois quienes en vuestro día a día convertís las plazas y las calles en espacios de diálogo y de fraternidad. Y siempre digo, pero quería decirlo hoy aquí, que no hay ninguna tarea pequeña. En Podemos no hay ninguna tarea pequeña. Todas las tareas de todos los compañeros y compañeras, las visibles, pero sobre todo las invisibles, son imprescindibles para seguir empujando el cambio. Gracias por construir Podemos. Sois el cuerpo de Podemos, el corazón de Podemos. Vosotros sois lo mejor que tenemos. Y desde hoy es un orgullo para mí ser vuestra secretaria general y liderar Podemos en la nueva etapa. Y me voy a dejar la piel para llevar este proyecto lo más lejos posible. Muchas gracias. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No, 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 no. ¿Se ha terminado? Perdonad. Compañeros y compañeras, estamos muy emocionados y pensamos que hemos acabado y no hemos acabado. Hemos celebrado, porque quería hablar también de nuestro país hoy, creo que toca. Porque precisamente estamos celebrando esta cuarta Asamblea de Podemos en un momento muy, muy complicado para nuestro país. Nos encontramos en la recta final de una emergencia sanitaria que es social y también económica, que ha mostrado todas las costuras de un sistema y que ha abandonado lo público, lo común, los servicios públicos, cuando más falta le hacía a la gente. Una economía que se ha demostrado un gigante con pies de barro, sostenida sobre los cuerpos de las mujeres, de las mujeres que limpian, que planchan, que hacen la compra y la comida, que cuidan a las personas mayores y a los niños y las niñas. También a las personas dependientes. Esta crisis ha demostrado que en España la conciliación tiene nombre y son las escuelas y los abuelos. Y que cuando no hay escuelas y no hay abuelos no hay conciliación posible. Y simplemente las familias, sobre todo las familias monomarentales, no encuentran forma humana de cuidar. Esta crisis nos ha permitido ver cuáles son los trabajos y las tareas socialmente esenciales. Aquellas que no se pueden dejar de hacer incluso cuando el país está parado. Y que son tareas desarrolladas mayoritariamente por las mujeres. El personal sanitario y no sanitario que trabaja en hospitales y centros de salud. Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que cuidan de las personas en situación de dependencia. La cadena de recogida de alimentos, de transporte y de venta que hace posible que cada día llenemos la nevera. Los servicios de atención a las víctimas de violencia machista y las trabajadoras del hogar. Pero la crisis sanitaria nos ha permitido también comprobar que las cosas más valiosas de la sociedad, las que son absolutamente imprescindibles, las que de verdad importan, salen de la mano de los trabajadores y las trabajadoras. Sin los cuales nada, y digo bien, absolutamente nada sería posible en este país. Y esta crisis ha demostrado también que la cultura, la literatura, la música, el deporte, el cine, el teatro, la cultura, al fin y al cabo, son un bien de primera necesidad. Es la diferencia entre estar bien o estar mal. Es el pie para sostener el equilibrio cuando las cosas se ponen difíciles. Es el argumento para juntarnos y querernos y ser felices. Es un derecho al que nadie nos debe hacer renunciar. Y por eso hay que cuidar, como no lo hacemos todavía en nuestro país, a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Y esta crisis nos ha permitido ver también con claridad que la vivienda tiene que ser un derecho. Porque es un hogar, aquel lugar donde nos sentimos más seguras o deberíamos sentirnos más seguras. El lugar en el que cuando también las cosas se ponen difíciles, queremos cuidarnos y cuidar a los nuestros. Esta crisis nos ha demostrado que hay mucha España más allá de Madrid. Y que solo vamos a poder cuidar a España si cuidamos cada uno de los rincones de su territorio. Apostando por el transporte, por la diversidad, por la educación, por el cuidado, pero también por el derecho a una lengua propia. Y vamos a cuidar a España cuidando de su diversidad. Esta crisis nos ha permitido entender también que cuidar lo común, fortalecer los servicios públicos, dotarlos de personal y mejor pagado, es una obligación para quien se dice demócrata. Y que quienes han privatizado, vendido, empobrecido nuestra educación pública, nuestra sanidad pública, nuestro sistema público de pensiones, el sistema de transporte, el sistema de energía, no solo pueden llamarse más que traidores. Traidores a nuestro país, pero sobre todo traidores a su gente. Porque en los momentos difíciles, y lo hemos visto este año, es lo público, lo común, lo que nunca se pone de perfil. Lo que está ahí asumiendo su responsabilidad cuando nadie más quiere asumirla. Y lo que nos permite garantizar derechos para todos y para todas, independientemente del dinero que tengas en la cuenta bancaria o el barrio en el que hayas nacido. Y por último, esta crisis nos ha mostrado también la importancia de luchar de manera determinada contra la emergencia climática y ecológica. Este es un reto global que no puede esperar más tiempo. La pérdida de biodiversidad, el aumento de la temperatura del planeta, la contaminación de nuestros mares y nuestros océanos, van a tener consecuencias imprevisibles. Y necesitamos hacer algo ya. Necesitamos proteger el planeta y al resto de especies. Necesitamos escuchar atentamente el grito unánime de la juventud que ha salido a la calle para decir que no hay planeta B. Y durante este año hemos asumido la responsabilidad de afrontar esta crisis económica, social y sanitaria desde el Gobierno y también desde cada barrio, construyendo un escudo social sin precedentes para asegurar que todo el mundo puede acceder a sus derechos y fortaleciendo, gracias a vosotros y vosotras, las redes de apoyo vecinal y social. Todo el mundo sabe que el ingreso mínimo vital, los ERTE, el plan de choque en dependencia, la subida del salario mínimo interprofesional, la declaración como esenciales de todos los servicios de atención a las víctimas de violencia machista, nada de esto hubiera sido posible sin Podemos en el Gobierno y sin Pablo Iglesias al frente. Y hoy, por fin, empezamos a ver los frutos de esas medidas de protección. Nuestro país, en la crisis del 2012, con la nefasta gestión del Partido Popular, tardó 12 años en recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social. Hoy, gracias a los ERTE de Yolanda Díaz, hemos sido capaces de recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social en apenas 15 meses, sí, se podía gestionar una crisis poniendo a la gente en el centro y cuidando de sus derechos. Porque soñamos, y yo así lo sueño, un país que merezca la alegría y que no solo merezca la pena. Porque defiendo, y lo vuelvo a repetir, el amor por nuestro pueblo como el motor de transformación política más poderoso que tenemos, el amor por nuestro pueblo es nuestra mejor herramienta para seguir cambiando España. Y en esta cuarta Asamblea de Podemos, nos atrevemos a imaginar un nuevo país y un futuro en común. Somos conscientes, compañeros y compañeras, de que la resignación ha calado hondo en muchos compatriotas, especialmente entre los más jóvenes, que llevan toda su vida en una crisis permanente. Tener muchos estudios no le garantiza ya a nadie tener un trabajo mejor. Los trabajos precarios que pueden conseguir y los precios de la vivienda hacen para los jóvenes y las jóvenes imposible de plantearse el salir de casa de sus padres. Nuestros jóvenes sufren el abuso del becario eterno. Por ellos y por nosotras, hoy nos atrevemos a soñar, a dibujar un futuro acogedor para todos y para todas. Un futuro en el que las personas tengamos la libertad de decidir qué hacemos con nuestras vidas, con nuestro tiempo. Un futuro en el que los y las jóvenes tengan trabajos estables, que puedan elegir ser madres y padres o no. Un futuro en el que dejemos de retrasar la edad de jubilación y la adelantemos con pensiones dignas para toda esa gente que lleváis trabajando toda la vida y que ahora os las quieren arrebatar. Un futuro en el que las personas puedan no trabajar todo el día y puedan gastar tiempo, invertir tiempo, en generar lazos, en hacer deporte, en organizarte con tus vecinos y vecinas, o simplemente para no perderte los momentos más importantes de la gente que quieres. Un futuro sin tanto miedo, sin tanta ansiedad, sin tantas depresiones, compañeros y compañeras. Y en ese camino nuestros adversarios van a intentar cansarnos, desanimarnos, convencernos de que luchar no sirve de nada, de que somos pequeños, a pesar de que Podemos es la fuerza de transformación europea, con más poder institucional y la única en un gobierno. El mundo y Europa nos están mirando, compañeros y compañeras, que no se nos olvide. Y fijaos, frente a la alegría de pelear por un país mejor, las derechas hoy vuelven a quedarse petrificadas en una foto en blanco y negro en la plaza de Colón. El odio, el enfrentamiento, la defensa de sus privilegios y la corrupción son la única forma de hacer política que conocen. Y España no se merece esta oposición. No se merecen que el señor Casado, en vez de rendir cuentas ante la ciudadanía por dirigir una organización política que ha funcionado como una organización criminal a lo largo de las últimas décadas robándonos a todos, se dedique, en vez de eso, a ir a la plaza de Colón a tapar sus vergüenzas con una bandera muy grande en una plaza muy grande. Señor Casado, es imposible que usted tape su corrupción, porque la gente no es tonta y todo el mundo se acuerda que usted es presidente del Partido Popular porque le dio sus votos la señora María Dolores de Cospedal. Y hoy, en esa foto de Colón, vuelve a estar la extrema derecha, compañeros y compañeras. Y esto es grave, porque nos toca afrontar los retos de país que tenemos en un contexto de normalización e impulso de la extrema derecha, que torpedea los cimientos de nuestra democracia. Pero quiero ser también muy clara con una cosa. No se nos puede olvidar que el auge de la extrema derecha es la respuesta de los poderes más profundos de nuestro país al avance democrático que lleva diez años en marcha en nuestro país. Hace una década, el 15M llenaba las calles gritando que no nos representan. Apenas cuatro años después, Podemos acababa para siempre con el bipartidismo. Las mujeres, el movimiento feminista, han salido en estos años atrás por millones a las calles a gritar «Hermana, yo sí te creo, ni una menos lo volvieron a hacer el viernes para plantarle cara a la violencia vicaria». Hoy, el feminismo es el movimiento con más capacidad de transformación de nuestra sociedad. Y en España tenemos encima una ministra feminista que se va a dejar la piel para que todas las mujeres tengamos vidas libres y seguras. Pero además, en estos años hemos visto las mareas de pensionistas, que fueron los primeros que demostraron que sí se podía actualizar las pensiones al IPC. La marea verde, la marea blanca, los jóvenes llenando las calles contra la emergencia climática, una sociedad que ya no tolera por más tiempo la corrupción, tampoco un rey huido en Abu Dhabi. Las élites económicas y políticas que han visto que llevan diez años tratando de frenar ese impulso democratizador lo han hecho por todos los medios legales y también ilegales. Y compañeros y compañeras, ya conocemos sus métodos. Las cloacas del Estado, el desprestigio de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas que estamos empujando el cambio, el acoso judicial, el desgaste mediático. Y cuando han comprobado que aunque nos hacían daño no podían con nosotros y nosotras, han sacado lo peor y lo más cruel de nuestro país, el odio, el miedo, la extrema derecha. Y por eso tenemos la obligación de seguir avanzando, de no desfallecer, de seguir sin miedo frente al poder político y mediático y económico. Porque nosotras, y ha quedado demostrado hoy aquí, tenemos algo muchísimo mejor, nos tenemos las unas a las otras. Y no podemos olvidar nunca que aunque les moleste, vamos ganando, compañeros y compañeras. Vamos ganando. Y en esta nueva etapa necesitamos un Podemos más fuerte que nunca. Porque la fuerza que tiene Podemos es directamente proporcional a los cambios que se producen en nuestro país. Podemos tiene que crecer. Ese es el primer mandato de esta Asamblea Ciudadana. Crecer con liderazgos corales y con un Podemos más feminista. Gracias, Irene, compañera. Eres una de las personas más generosas que conozco. Una persona que ha dado todo en lo político y en lo personal por esta fuerza política. Y estoy segura de que juntas, como hemos hecho siempre, por otra parte, vamos a llegar muy lejos. Gracias, Idoia, que te has echado a los hombros con Nuria esta Asamblea Ciudadana. Gracias, compañera, por hacer esas tareas invisibles que son imprescindibles para que hoy estemos aquí. Gracias, Noelia, Isa, Alejandra, Sofía, Pam, Lilith, Pilar, Jessica, Noemí, Teatriz y todas las compañeras que me acompañáis en esta nueva etapa. Es un orgullo para mí caminar con vosotras. Crecer con un Podemos enraizado y fuerte en los territorios. Gracias a todos los coordinadores autonómicos que me acompañáis hoy aquí. Gracias a Jesús, a Irene, a Pilar, las que veo aquí y las que no veo. Toca construir organización y candidaturas lo más fuertes posibles para salir a ganar dentro de dos años las elecciones autonómicas y municipales. Crecer con un Podemos que siga tejiendo alianzas con las fuerzas hermanas y reforzando el bloque de dirección de Estado que llevamos construyendo desde 2018. Somos plenamente conscientes de que para avanzar en la construcción democrática de nuestro país y también en derechos humanos necesitamos caminar de las fuerzas progresistas hermanas, de las fuerzas territoriales que conforman la mayoría plurinacional progresista. Es nuestra obligación y lo vamos a hacer, compañeros y compañeras, cuidar y proteger esa mayoría porque es la condición de posibilidad de los cambios en nuestro país. Tejer alianzas con las fuerzas internacionales para impulsar la defensa de los derechos sociales, de la democracia en todo el mundo y una transformación profunda del orden internacional. Soy consciente de que necesitamos más cooperación y más apoyo mutuo, reforzar el multilateralismo, pero también democratizarlo. Necesitamos que el respecto a los derechos humanos se convierta no en una opción, sino en una base común e innegociable. Y necesitamos hoy defender a quienes defienden los derechos humanos y que se juegan la vida. Por eso, en un día como hoy, quiero enviar mi saludo y mi cariño más fraternal a los compañeros y compañeras en Colombia, en su paro nacional, cívico y por la democracia y los derechos. Y quiero seguir recordando la vida y los derechos de la población en Gaza y en toda Palestina, tras los bombardeos de hace unas semanas. Y me abrazo y mi cariño más fraternal con el pueblo saharaui. Estamos con vosotros, compañeros y compañeras. Y, por último, Podemos tiene que crecer. En definitiva, salir a ganar las próximas elecciones generales y ser la fuerza que lidere el gobierno de coalición. Porque ese es el segundo mandato de esta Asamblea. Ganar. Vamos a seguir trabajando, evidentemente, para que se cumpla el acuerdo de gobierno. Con nuestros 35 diputados y diputadas vamos a seguir haciendo maravillas. Con nuestros cinco ministros y ministras en minoría vamos a intentar cambiar todo lo que se pueda cambiar. Pero Podemos no nació para gobernar en minoría. Y no nos resignamos, no renunciamos a ninguno de nuestros objetivos. No nos conformamos. Seguimos aspirando a que en España sea una realidad efectiva el derecho a la vivienda, la plena igualdad entre los hombres y las mujeres, a frenar la emergencia climática, a tener justicia fiscal, a la redistribución de la riqueza y también a tener empresas públicas que le planten cara al oligopolio para bajar la factura de la luz. A no vivir en un país en el que se persigue a los cantantes por decir que los corbones son unos ladrones en vez de perseguir a los que son unos corruptos. A lograr una España que sea una república plurinacional, solidaria, con un proyecto de profundización democrática, de modernización económica y de unidad en base al reconocimiento de nuestra diversidad. Pero hay una verdad que tenemos que explicar siempre. Porque los cambios en España van a ser directamente proporcionales a la fuerza que tenga Podemos. Y sin un Podemos fuerte no van a ser posibles. Así que, compañeros y compañeras, a crecer y a ganar hasta conquistar un país en el que todas las personas tengan derecho a ser felices. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!